¡Eso! 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 ¡Echale a esta borrachita! ¡Eso! 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 y y y y y y ¡Aquí es mi chulo! ¡Aquí es mi chulo! ¡Y Salsa por el cielo del litoral! ¡Eres el que pongo a la misma poivadera! ¡Aquí es mi chulo! 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 ¡Qué malditos que damos con el cine! ¡Qué bárbaros! ¡Ya no tiene la cerveza! ¡Me pongo un regamiento en la pantalla de los escenarios! ¡Continamos a tomar bien hombros y netos! ¡Qué beliciosa! ¡Eso! ¡Checín aplauso! ¡Eso! ¡Ahí están los aplausos! ¡Aquí es mi chulo! ¡Me vale! ¡Eso! ¡Como se lo lo saben! ¡Ay! 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 ¡Ay y bueno y y y y ¡Gracias!